Bueno, arrancamos entonces con la segunda clase. La primera está pegada en la página. Desde ayer tuvimos algún que otro problema por ser la primera, supongo. Y entonces en la página de la materia van a ir encontrando las sucesivas clases teóricas grabadas. Pero como les dije la vez pasada, es importante que ustedes participen de la clase, que participen activamente, que consulten. Porque los problemas se van a empezar a resolver una vez que ustedes lo tomen en primera persona. Porque por ahí yo explico acá y ustedes, mientras prestan atención, pareciera que todo está más o menos claro. Pero cuando ustedes se sientan, se arremangan y se ponen a plantear y tratar de resolver los ejercicios, ahí aparecen las dudas. Entonces es importante que después de eso tengan la posibilidad de hacer consultas. Y lo mismo que hagan consultas durante la clase. Entonces yo voy a arrancar con un muy breve repaso de lo que vimos la vez pasada. Y bueno, a partir de ahí continuamos. La idea, creo que no hace falta, porque estoy viendo que están todos muteados. La idea es que todos estén muteados, salvo cuando quieran, por supuesto, hacer una pregunta. No sé si hay, perdón, estoy fijando si hay algún docente. ¿Hay algún docente en la audiencia? No veo, muy temprano. Porque si no, es preferible que pregunte. A mí me es muy difícil estar durmiendo. Sí, me dicen. Pobres. Es muy difícil para mí estar explicando y chequeando el chat. Entonces es mejor que aguanten un poquito, porque por ahí lo que estoy por decir es la respuesta a lo que ustedes quieren saber. O simplemente me pregunten. Así se enteran los demás. A veces la pregunta de alguno es también la duda de otros. Bueno, vamos al pizarrón, entonces. La vez pasada vimos, definimos, definimos varias cosas. Voy a ir rápidamente. Definimos el vector posición, como función del tiempo, la posición de una partícula. Empezamos por el caso más simple que se nos ocurre, en el cual el objeto cuyo movimiento queremos estudiar lo podemos suponer puntual. No porque sea puntual, sino porque simplemente decidimos desinteresarnos de propiedades como su forma y su tamaño, porque nos resultan irrelevantes para las preguntas que vamos a hacer sobre ese problema. Y entonces lo reducimos a un punto, cosa que siempre podemos hacer. En algunos casos será una buena aproximación, en otros no. Pero en lo físico nos pasamos haciendo simplificaciones de la realidad para poder que resulte algo más manejable. Bueno, entonces, la posición de una partícula, que siempre se hace en algún sistema de coordenadas, respecto a algún sistema de coordenadas, entonces yo tengo un punto P, un objeto, que considero puntual, por ejemplo lo llamo P, elijo un sistema de referencia, respecto del cual voy a plantear su posición y su movimiento, y entonces defino recién ahí el vector posición, cuyo origen está en el origen de coordenadas, cuyo extremo está en el punto, y en general, como el punto se va a mover, el vector posición resultará entonces una función del tiempo. Eso como elemento principal a definir, una vez que tengo eso, puedo definir otras cantidades subsidiarias importantes para describir el movimiento, como la velocidad, el vector velocidad, que también va a depender del tiempo, y que lo defino como la derivada del vector posición en el tiempo. En general, el vector posición tiene, en el espacio, tiene tres componentes, X, Y, Z, cada una de esas componentes son, a su vez, por supuesto, funciones del tiempo. La velocidad también tiene componentes, VX, VI, VZ, que se definen respectivamente, VX será de X a de T, VY será de Y a de T, y así. Y una vez que tenemos definido el vector velocidad, que sabemos que es tangente a la trayectoria de esa partícula, podemos, si queremos, definir su derivada, para ver cómo la velocidad expresa la rapidez con que cambia la posición, y de la misma manera, puedo definir otra cantidad, que llamamos aceleración, que expresa la rapidez con la que varía la velocidad, o sea, cuán rápido varía la velocidad en este móvil. Eso lo llamamos aceleración. Como va a ser definido como la derivada de una función del tiempo, en general, también es función del tiempo, y se define como la derivada de la velocidad. Ahora, como a su vez la velocidad era la derivada de la posición, puedo decir también que la aceleración es la derivada segunda del vector posición. Y la notación que usamos, no solo nosotros en el curso, sino en toda la literatura, para expresar la derivada segunda, es esta que estamos. Bueno, hasta ahí más o menos tenemos definidas las cosas, ahora vamos a ver casos particulares. Esto es en general, en el sistema de ejes de tres componentes ortogonales, que llamamos R3, que es en el cual estamos inmersos. Por supuesto hay casos particulares, donde uno puede usar, si el movimiento del vehículo en particular se mueve en un plano, podemos usar dos de esos ejes, si elegimos apropiadamente el sistema de coordenadas, y si se mueve en una línea recta, como vamos a ver ahora, podemos elegir trabajar en un solo eje, como seguramente ya todos hicieron. En el ciclo básico, no sé si en el secundario, eso depende de cada caso. Entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, el movimiento rectilíneo. Esto quiere decir, ahora vamos a estudiar casos particulares, que son como conjuntos de problemas, grupos de problemas que son de interés. Por ejemplo, en todos los movimientos que yo a priori puedo asegurar que son rectilíneos, es decir, por ejemplo un tren, si yo por algún motivo, yo sé que el móvil que voy a estudiar se mueve en línea recta, entonces se entra en esta categoría, y vamos a ver, para estos casos particulares, cómo se obtienen de las ecuaciones generales que escribí ahí arriba, se obtienen los casos que se aplican a esta geometría más sencilla. Entonces, quiere decir que yo ya sé a priori que el movimiento rectilíneo, rectilíneo, o sea, digamos que conozco la trayectoria, la trayectoria a priori la conozco. ¿Por qué? Bueno, porque me lo dice el enunciado, porque estoy estudiando un problema real y me doy cuenta de eso a priori. Un dato que me dan a priori, o sea, antes de plantear el problema. Si conozco la trayectoria, entonces, bueno, la partícula está en algún punto de esa trayectoria. Aquí tengo mi punto P. Y eso es lo que antecede al problema. El fenómeno natural es esto. Es suficientemente caricaturizado, digamos, o sea, lo que yo extraigo de la realidad es que sé que el móvil está en algún punto de esa trayectoria y que no se va a salir de ahí. Es un tren que está encarrilado en esa vía. Y entonces, eso es lo que existe. Ahora yo hago mi planteo. Hacer mi planteo quiere decir, el movimiento de este punto P lo refiero a algún sistema de coordenadas. Entonces, elijo un sistema de coordenadas. ¿Y qué voy a elegir? Bueno, tengo que poner mis ejes X, Y y Z. Pero tengo libertad de cómo elegirlo, y entonces seamos inteligentes a la hora de hacer esa elección. Tenemos esa libertad para elegir el sistema de referencia. Usémosla apropiadamente. Por supuesto, yo puedo poner el eje X para allá, el eje Y para allá, el eje Z saliente. Lo cual tengo derecho, pero no tiene nada que ver con el problema que tengo para resolver. Entonces, hagamos una elección más apropiada. Elijo un eje X alineado con esta trayectoria. Y bueno, el origen, no sé, en algún lado. Podría ser más inteligente y elegir el origen de coordenadas donde el punto P está inicialmente, pero bueno, vamos a darle cierta generalidad en este caso. Y el eje Y, bueno, el eje Y tiene que ser perpendicular al eje X porque el sistema de coordenadas es ortogonal. Será un eje así, pero ni siquiera lo dibujo, porque no lo voy a usar. El móvil nunca se va a apartar del eje X. Lo hice un poquito separado de la trayectoria para que se entienda el dibujo, pero podría ser encimado sobre la trayectoria. Y lo mismo con el eje Z. El eje Z sale del pizarrón y nunca el punto va a salirse del pizarrón, de acuerdo con la hipótesis del movimiento rectilíneo. Entonces me basta con eso. O sea, los otros dos ejes es como que están ahí, pero nunca los voy a usar. Entonces, si el movimiento rectilíneo, bueno, ¿cómo será mi vector posición en esta elección de coordenadas? El vector posición R tiene componente X el versor Y el versor Y que definimos la vez pasada es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección del eje X. Entonces se estará por ahí. El vector posición se expresa X de T en general va a depender de T o sea, la posición X que todavía no sé cuánto va el X de T en la dirección Y. Y más Y de T pero no lo hago porque nunca, por hipótesis, el punto nunca va a recorrer el eje Y ni el eje Z. Entonces eso es todo. En un movimiento rectilíneo si yo elijo, ojo, para poder escribir esto tuve que elegir el eje X alineado con la trayectoria. Alguno de ustedes puede decir bueno, ¿por qué X? ¿por qué no Y? Y bueno, elijan Y o Z que es lo mismo. Un eje cartesiano si fuera Z que hubiera puesto acá Z de T versor K. Y en el fondo no cambia nada salvo que las letras son otras todo lo que voy a escribir va a valer exactamente igual. Así que no hay elijo cualquiera de los tres ejes cartesianos alineado con la trayectoria y todo va a ser igualmente simple. Si yo hubiera elegido el eje X horizontal y el eje Y vertical también tengo derecho como dije pero en ese caso no lo hago pero si fuera un eje X así un eje Y así el punto P se mueve recorriendo las coordenadas Z de T y de T las dos usa las dos y tendría que escribir eso X de T por I más Y de T por J eso también estaría bien pero estoy duplicando el trabajo porque estoy trabajando con dos ejes cartesianos cuando podría bastarme con uno. Entonces si quiere hacerlo así hágalo va a trabajar de más y no voy a a cambio de nada. Entonces conviene acá tener esa primera picardía digamos de elegir un eje alineado con la dirección de movimiento. Bueno si esto es así ¿cómo defino la velocidad? Todas estas definiciones son generales así que eso vale siempre esto de haberme restringido a una sola ordenada vale solo si es rectilíneo. entonces D de T es la derivada de R bueno lo pongo vuelvo a poner esta definición general y ahora tengo que derivar esto el producto X por I ahora I es un versor fijo como dijimos mientras la partícula hace vaya a saber qué movimiento el versor I siempre va a estar ahí entonces no lo derivo en el tiempo entonces solo tengo que derivar X ¿está bien? la derivada de este producto es solo la derivada del primer factor porque el otro es constante y entonces esta de X al de T la puedo llamar V sub X la componente V sub X que es la única porque dijimos que la velocidad es tangente a la trayectoria y si la trayectoria es recta la velocidad de este móvil siempre va a estar sobre esa recta y a esa componente que es la única la llamo V sub X o podría llamarla V sin el subeequipo que es la única no hay ambigüedad entonces me puedo ahorrar el sub índice el otro paso es la aceleración la aceleración que es la derivada de V que lo tengo escrito acá arriba quien es V es este producto de esta función del tiempo por esta constante entonces la aceleración va a dar la derivada segunda de X respecto del tiempo dos veces porque derivo esto por I que es constante a esto lo llamo A sub X o como digo simplemente A porque no hay otra componente de aceleración con la cual confundirse bueno entonces uno tiene escritas ecuaciones que parecen escalares no parecen escalares porque solo para cada vector definido hay una sola componente viva las otras son cero entonces uno dice la posición es X de T es un número una función de tiempo como si no fuera un vector en realidad es un vector siempre la posición es un vector pero si apunta a lo largo de la vía del tren el versor me lo olvido por un rato porque siempre va a ser ese y entonces digo la posición es X de T la velocidad es la derivada de X respecto de T y la aceleración es la derivada segunda como si todos fueran escalares pero sepamos que son vectores que tienen la punta siempre en una dirección fija que es la dirección de la trayectoria ¿está claro hasta acá? veamos casos aún más particulares supongamos que el movimiento lo llamo rectilíneo y uniforme viejo conocido de todos ustedes el movimiento rectilíneo y uniforme MRU ¿qué es un MRU? es ante todo rectilíneo como su nombre lo dice uniforme que quiere decir que la tengo otro dato me están dando otro dato adicional para ese caso particular que es que la velocidad es constante o sea re es b0 y es constante esa única componente cartesiana de b bx que la llamo b simplemente porque no hay otra si a esto lo llamo b no hay como confundirse porque no hay otra componente y si además me dicen esto es un dato a priori es constante o sea cuando me dicen que es un MRU me están dando dos datos antes de plantear el problema primero que es rectilíneo o sea la trayectoria es recta y segundo que es uniforme o sea que su velocidad es constante con esos dos datos y estas definiciones que puedo deducir y bueno bastante si me dicen que v es constante o sea v que es la derivada de x respecto de t por definición y esto es v0 que es constante entonces fíjense que acá tengo una ecuación diferencial me están diciendo la derivada de la función x x no sé quién x de t por ahora no sé qué es que me digan que rectilíneo no quiere decir que yo tengo resuelto el problema porque dentro de una vía un tren se puede mover en un sentido en el contrario puede acelerar en un sentido frenar y invertir la marcha y hacer un montón de cosas sobre esa vía eso no lo tengo resuelto pero si me dicen que es uniforme que v0 es constante esto se transforma en una ecuación diferencial que se puede resolver muy fácil o sea una función tal que su derivada es constante o sea que esa función tiene que ser lineal o lo integro sino esta misma ecuación diferencial fíjense que esta notación para la derivada a la hora de integral es útil porque es como que uno pasa este diferencial t multiplicando e integro me quedan planteadas integrales de ambos lados esto lo escribo así el de t lo paso insisto esto no es un cociente esto es la notación de derivada pero en ocasiones uno actúa como si fuera un cociente por ejemplo ahora ¿por qué no es un cociente? porque esto para hacer la derivada tiene que ser este cociente incremento y además un límite para delta t tendiendo a ser pero profe con ecuaciones diferenciales si se usa como si fuera un cociente de t claro es lo que estoy diciendo acá parece como que era un cociente porque uso las reglas de pasaje de términos pero tengan en cuenta que esto es una derivada es este cociente más un proceso de límite que no estoy atendiendo no hay problema es casi una cuestión de notación pero tenganlo en cuenta tenganlo en la cabeza que esto no es es más que un cociente es un cociente con un límite pero bueno no hay problema en hacer este este suerte de pasaje de términos y integrar ahora puedo tener en cuenta que esto es el límite tendiendo a cero que esto tiende a la integral se puede interpretar eso también como que se puede interpretar eso también como que antes de sacar el límite de los deltas despejaste los deltas y recién ahí hiciste el límite de izquierda y derecha y por eso tuvieron los diferenciales pienso que sí pienso que sí que antes del proceso de límite hago el pasaje de términos pero el proceso de límite siempre está ahí dando vueltas en un momento voy a tener que considerar por ejemplo acá esto en el límite de delta t tendiendo infinito yo voy a integrar entre un instante inicial y uno final ahora lo pongo y entonces la integral ¿qué es? es una sumatoria de incrementos diferenciales o sea esto es la integral es lo que todos entendemos como la integral si el delta t es diferencial tiende a cero o sea el proceso de límite está revoloteando mientras vamos haciendo este cálculo pero también también podemos reducirlo a que es la notación que usamos que parece un cociente pero es más complicado que eso acá cuando hago estas integrales puedo dejar las integrales indefinidas como están ahora y entonces sabemos que de algún lado tenemos que sumar una constante de integración o puedo definir los límites eso depende un poco del enunciado del problema si el enunciado del problema me dice el tren parte de tal lugar a tal hora entonces y quiero saber cuánto tarda en llegar a tal otra entonces de esos datos que me va tirando el enunciado puedo inferir cuáles son los instantes inicial y final que me interesa estudiar entonces supongamos yo no hay ningún enunciado esto lo voy a hacer de forma genérica entonces voy a partir de un instante inicial que voy a llamar t sub cero genérico ¿No estaría mal poner diferentes límites de integración de un lado de la igualdad y del otro? por ejemplo pongo de un lado de la igualdad una integral con no sé límite de integración dependiendo de la velocidad y del otro lado dependiendo del tiempo ¿eso está mal? No los límites son números son valores determinados que los puedo inventar yo pero usualmente los va a sugerir el enunciado y esta es una integral la variable de integración es el tiempo entonces los límites de integración tienen que ser tiempos tienen que ser instantes el inicial y el final y acá la variable de integración es la posición luego los límites de integración tienen que ser posiciones y este claro esa es mi pregunta porque un lado de la integral te queda con respecto a la posición y del otro lado te queda con respecto al tiempo claro no es la misma integral en cuestión del límite estoy igualando dos integrales y las variables de integración son distintas está claro está explícito ah listo yo pensé que tenían que ser sí o sí iguales no 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 fíjate acá la variable de integración es el tiempo la variable de integración es la posición entonces los límites tienen que ser de esa misma variable son los extremos de esta variable que está evolucionando pero sí tiene que pasar que este límite tiene que corresponder a este o sea si este es el instante t sub cero esta tiene que ser la posición que tenía el móvil en ese instante acá no pongo una cosa y acá cualquier otra estas dos están correlacionados entonces si t sub cero no sé yo tengo un cronómetro y t sub cero es el cierto instante donde podría ser cero pero lo hago en general por ahora podría elegir que el instante este es cero pero elijo t sub cero para que quede una expresión un poquito más general lo que digo es que la posición que tengo que poner acá es la posición que tenía el móvil en t sub cero que voy a llamar por supuesto x sub cero y el extremo superior podría ser el final por ejemplo si me dicen el tren llega mar del plata que se yo entonces el instante final es cuando llega mar del plata pero podría decir puedo yo decir bueno el instante final es genérico es un instante genérico variable que llamo t con lo cual me queda un resultado que depende de un tiempo t variable entonces el instante final es t y por la misma lógica que dije recién este extremo de integración tiene que ser la posición que corresponde a este instante o sea este extremo tiene que ser x de t o sea mi incógnita la incógnita acá es este extremo que está ahí ¿cuál es la posición? en un instante t cualquiera ¿le vuelvo a interrumpir? no, dale yo en el cds la derivada la vi como el apóstrofe me cuesta un poco visualizar esta definición es como más tangible no sé la idea para cortar la exposición no, no bien recalado de hambre no, caterina el micrófono ¿están charlando entre ustedes? esta la definición le están preguntando pero ahí hay alguien con el micrófono encendido no entiendo si hay una pregunta haganla sí, yo que me cuesta un poco entender esta nueva pero no me di cuenta ¿te cuesta entender un poco? esta nueva definición de derivada ¿no? como más tangible se puede dividir y multiplicar la noción de derivada es la misma estoy seguro la notación es un poco distinta pero bueno es una notación no la entiendo sí, te escucho perdón sí, eso no la entiendo muy bien como funciona es como como cuando aprendes un idioma o sea si vos estás estudiando inglés no hay mucho que tenés que aprender inglés no hay que cuestionarse por qué se dice la notación es esa se escribe así y eso quiere decir la derivada la misma noción de derivada que vos tenés por ahí escrita de otra forma lleva por ahí un tiempito acostumbrarse pero es todo lo que hay que hacer no hay que entender hay que acostumbrarse pero como ahora podés pasar claro que pasaste la derivada para el otro lado todo eso es nuevo me recuerda algo así como un cociente puedo usar las reglas de pasaje de términos para traducir esto que es una ecuación diferencial porque es una ecuación diferencial porque mi incógnita que es x está dentro de una derivada para despejar x tengo que tengo una derivada está dentro de una derivada entonces lo que tengo que hacer es integrar pero ese paso de integración es cómodo si querés porque haces un pasaje de término pareciera un pasaje de término es más que eso porque hay un límite ahí dando vuelta y tenés una igualdad de dos integrales dos integrales respecto a de variables de integración diferentes hay que mirarlo dos o tres veces hasta que te resulte lógico y eso es todo no hay que entender hay que acostumbrarse a la notación bueno aulas integrales son triviales fíjense cuánto vale la integral de dx x entre los extremos regla de Barrow x que es la integral evaluada en el extremo superior menos evaluada en el extremo inferior esa es la integral que está del lado izquierdo la integral que está del lado derecho es igual de fácil porque p0 es constante si p0 es constante lo puedo sacar afuera de integral y me queda la integral de diferencial t o sea t en los extremos y lo que mi incógnita es x de t que está casi despejada me la fui acá a escribirlo de vuelta pero x0 más b0 t menos tc este es mi si el movimiento es rectilíneo uniforme la posición respecto del tiempo en una coordenada cartesiana alineada con la proyectoria va a ser esto donde x0 y t0 surgen de las que se llaman condiciones iniciales el enunciado del problema me deberá dar condiciones iniciales me dice el tren sale a las 4 de la tarde de retiro que se yo esas son mis condiciones iniciales p0 es una constante de todo el problema es la velocidad uniforme a la que se mueve el tren t es una variable independiente por excelencia en física la variable independiente por excelencia es el tiempo el tiempo transcurre mientras estamos charlando nosotros el tiempo sigue transcurriendo y x es la variable dependiente en este caso es la posición de la partícula que depende del tiempo para saber dónde está pero una vez que tengo esto que me den estos datos yo voy a saber la posición en todo momento posterior y anterior también esto para un movimiento de retiro uniforme hay otra que pasa con la aceleración que no está en ningún lado acá pero la aceleración es la aceleración es la derivada de la velocidad en este caso rectilíneo hay una sola componente la relación entre las componentes podría poner a sub x que es la derivada de b sub x respecto del tiempo pero para qué voy a poner sub x si ya sé que es la única que va a aparecer tanto para la aceleración como la velocidad entonces no lo pongo ahora la velocidad es constante quiere decir que la aceleración es la derivada de una constante o sea cero entonces en un movimiento rectilíneo uniforme las tres cantidades vectoriales fundamentales de cinemática posición velocidad y aceleración si me dicen que es un movimiento rectilíneo uniforme me están diciendo que la trayectoria es recta que en esa recta la velocidad es constante es b sub cero y usualmente me van a dar como dato la aceleración es cero porque es simplemente la derivada de esa velocidad constante y la posición es una función lineal del tiempo eso es todo lo que hay que saber en el movimiento rectilíneo uniforme y que ustedes por lo pronto ya sabían ¿qué pasa si es si me dicen que es uniformemente variado? o sea que lo que es constante es la aceleración profe y antes de que termine de borrar los vectorios unitarios ¿qué pasó? ¿no tenía que confirmarlo? los vectores unitarios los vectores unitarios los vectores unitarios repetime perdón los vectores unitarios ¿qué ocurre? ¿no se observan? el único el único vector unitario en el movimiento rectilíneo es el que está alineado con la única coordenada o sea en este caso y si vos querés asegurar que la posición velocidad y aceleración son vectores siempre son vectores es como que está sobreentendido acá si yo tuviera que recuadrar si el parcial te dice recuadre cuánto vale el vector posición entonces bueno esto no es un vector entonces el vector posición estaba escrito al principio r de t era x de t o sea todo esto versor y el vector posición es todo esto por y y es el único versor que necesito y como es el único en algún momento no lo pongo más está sobreentendido o sea muchas veces va a haber cosas que damos por sobreentendidas quiere decir que todos coincidimos en que pasa eso y no lo ponemos cuando no es obvio lo tengo que poner explícitamente y por ejemplo si en un parcial me piden recuadre el vector posición de ese problema me aseguro de que se vea como un vector para que esto se vea como un vector lo multiplico por el versor correspondiente el único en este caso bueno voy a dejar el el dibujo es el mismo porque sigue siendo rectilíneo pero si es uniformemente variado es otro caso particular porque lo que me están diciendo es que A es constante se me dan otro dato ahora yo sigo usando que es rectilíneo o sea las ecuaciones que acabo de borrar me siguen valiendo pero B no es constante ahora el que es constante es A este es otro MRV una cosa ya terminó punto esta es otra empezamos de nuevo ¿qué es lo que empezamos? por ejemplo A es de B a de T estas ecuaciones son generales son las que definen la aceleración o las entre aceleración y velocidad acá de nuevo la relación entre los vectores es esto por I habría que poner el I pero como siempre va lo tacho no lo pongo pero como tanto A como B apuntan en esa única dirección no lo pongo simplemente igualo las componentes pero bueno ahora yo sé que A es constante en este caso entonces A es dato A vale esa constante que me dieron V no en este caso V no es constante y no es dato pero fíjense que esta ecuación es exactamente la que resolví hace un ratito esta con otras letras o sea lo que tengo es la derivada de la incógnita respecto del tiempo es igual a una constante que era lo que hicimos recién pero las letras eran otras acá la incógnita era X y la constante era B sub 0 ahora la incógnita es B y la constante es A sub 0 con lo cual puedo hacer esta cuenta con detalle si quieren pero yo me la ahorro como resultado o sea porque yo ya sé que si ahora el que ocupa el lugar de X es B y el que ocupa el lugar de B sub 0 es A sub 0 y directamente copio el resultado con las letras que corresponden o sea B de T va a ser B 0 más A 0 T menos T 0 si quieren hagan la cuenta pero es la misma cuenta con otra letra entonces para un movimiento rectilíneo uniformemente variado esta es la expresión general para la velocidad como función del tiempo todavía siempre tengo en cinemática posición velocidad aceleración en el caso anterior ya sabemos todo la posición vale esto la velocidad era constante era dato y la aceleración es 0 ahora me dieron como dato la aceleración y acabo de deducir cuánto vale la velocidad haciendo la misma cuenta que hice hace 10 minutos me falta la posición ¿de dónde saco la posición? recurro a las ecuaciones generales que escribí hoy al principio la posición es tal que la velocidad es la derivada de la posición esta es la otra ecuación que todavía no usé acá la velocidad la componente única que tengo de la velocidad es la derivada de la única componente de posición respecto del tiempo la velocidad ahora la conozco es esta función la velocidad no es constante es esta función lineal del tiempo entonces ahora integro esta es una función del tiempo integro esta acá sí hay que hacer un poquito me queda de un lado dx y del otro b por dt b no es constante es eso que está ahí arriba ¿no? y integro de los dos lados acá sí como hice hace un rato o sea mi valor inicial de tiempo lo llamo t0 y acá tengo que poner la posición que tenía el móvil en t0 o sea x0 y acá lo que voy a hacer igual que antes es decir bueno y el tiempo final es un tiempo t genérico dejo que varíe así ya lo tengo integrado para todo tiempo sería y acá es x para ese tiempo o sea x de t que de nuevo es mi incógnito y ahora hay que hacer este integral que no es trivial pero es fácil porque es un polinomio de primer orden de primer grado entonces nada ustedes saben que la integral de una suma es la suma de las integrales entonces p0 empiezo integrando este término que es constante así que esto es re fácil es p0 por t-t0 y lo otro también casi a cero constante lo saco afuera de integral hay que integrar esto y bueno yo le pongo el resultado borro el dibujito y le pongo el resultado que por otro lado ustedes ya lo resolvieron muchas veces me resulta que x de t para un movimiento rectilíneo ahora uniformemente variado es x0 que viene de acá acá va a quedar del lado izquierdo la integral me da x menos x0 y lo paso sumando después tengo b0 la integral es b0 por t-t0 y el último medio de a0 t-t0 al cuadrado eso por ahí verificar esto lleva un poquito más de trabajo pero da eso o sea me queda un polinomio de segundo grado en el tiempo y de nuevo hay una pregunta ahí cuando vos es t-t0 que lo integrás cuando lo integrás se puede integrar haciendo como una sustitución ahí o tenés que hacerlo término por término todo tu todo tu repertorio de integrales lo volcás acá como yo ya dije la matemática es el lenguaje de la física entonces todo lo que ustedes saben de esa mochila de cosas de matemática que ustedes saben la aplican estas integrales son suficientemente fáciles como para resolverla así de un saque pero si ustedes dicen bueno t-t0 lo llamo qué sé yo tau cambio de variable y sí muchas veces hay integrales que no van a ser triviales hay que amacarse hay que usar la tabla de integrales todo el repertorio está de imposición para resolver problemas de física profe yo puedo sacar ya una solución de de x con derivada segunda de la aceleración o sea me refiero puedo hacer toda esta cuenta de integrales con derivada segunda pero en realidad lo vas a hacer en dos pasos porque no hay manera de integrar dos veces en un saque o sea tienes que integrar primero una vez y después y me va a dar la velocidad y después salvo no sé si ustedes vieron el oscilador armónico en el CBC que era una ecuación diferencial de derivadas segundas y entonces uno puede resolver una ecuación diferencial de derivadas segundas o de orden más alto sabiendo algo de ecuaciones diferenciales normalmente cuando vos tenés una derivada segunda ¿qué es lo que vas a intentar? es integrar una vez obtener un resultado y después ese resultado lo integrás a la segunda de la manera más sencilla si eso no funciona hay que probar otras técnicas buenas tengo una pregunta yo podría también anotar la posición como la integral doble de la aceleración no bueno pero ¿qué quiere decir la integral doble? o sea si Agata sabemos que es la integral sé que lo hago de a una por vez pero está bien escrito ¿sí? pero no importa me parece que muchas no toquen muchas preguntas tienen que ver más bien con la anotación que con lo conceptual no 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 tiene sentido que vos puedas escribir si ustedes lo que me quieren decir es que a es a cero es la derivada segunda de x respecto de t dos veces entonces si ustedes quieren poner x de t como la integral de la integral pero con solo escribirlo no quiere decir que lo resolvieron acá lo que yo digo es integremos una vez que es lo que hice y después integro el resultado anterior hice dos integrales sucesivamente y este es el resultado que es lo que importa que esto lo puede escribir como algo así como la integral de una integral o sea no me sirve nada escribirlo si no sé cuál es la solución acá lo que yo leo si a cero es constante es que tengo que buscar una función tal que su derivada segunda de constante ¿cuál es la función tal que su derivada segunda de constante en polinomio grado 2? notaciones rimbombantes de cosas que no sé qué significan no sirven no sé por ahí no estoy respondiendo pero esto lo que sugiere es que hay que integrar una vez y después la otra es más una cuestión de fuerza bruta que genialidad bueno esto es de alguna manera repasando porque ustedes ya conocen el movimiento retiro uniforme uniformemente variado para condiciones iniciales arbitrarias por eso dejé el x cero y el t cero para que estas ecuaciones en algún machete queden suficientemente generales como para ir planteando los varios problemas de la guía por supuesto uno puede elegir sobre todo si es un solo móvil si es un solo móvil por qué no elegir que t sub cero vale cero eso lo voy a hacer otro voy a hacer cuando son dos móviles y es un problema de encuentro ahí ya no es tan fácil es decir para un móvil puedo poner t sub cero igual a cero incluso x cero igual a cero que quiere decir x cero igual a cero que ya que estoy el origen de coordenada lo pongo donde está la partícula inicialmente entonces me ahorro de t sub cero vale cero x cero vale cero y esto queda x igual a b por t fantástico pero por ahí lo puedo hacer para un móvil y no para el segundo que viene de Mar del Plata qué sé yo entonces cuando tengo dos móviles uno puede estar en el origen de coordenada pero el otro está en otro lado entonces para ese otro móvil la posición inicial será algo distinto de cero entonces no siempre puedo setear estas constantes iniciales x cero y t cero igual a cero toda vez que pueda setear la cero lo voy a hacer porque es lo más fácil pero a veces tengo que convivir con alguna elección no trivial bueno qué pasa si estos son movimientos unidimensionales sencillos y por eso uno empieza por ahí y por eso ustedes ya lo vieron antes y lo estamos viendo de nuevo tal vez acostumbrándonos a la anotación y a mi forma de presentarlo pero todo esto es un viejo conocido qué pasa si el móvil ya no se mueve en una dimensión pero tampoco en tres se mueve por ejemplo en dos en un plano como hacemos nosotros habitualmente nosotros caminamos por un plano que es el piso y difícilmente volamos así que estamos siempre en nuestros desplazamientos ocurren en un plano x y en el piso entonces para esos desplazamientos en el plano uno puede estudiar movimientos en dos dimensiones entonces voy a eso borro ufa bueno dentro del movimiento plano vamos a hacer algún problema particular que ustedes seguro también conocen sumamos que yo tengo una partícula una partícula que quiere decir es un objeto que por los motivos que sea voy a considerar puntual digamos por el partícula parece una cosa muy muy exótica y en realidad lo que es para nosotros es un modelo simplificado de algún objeto yo voy a agarrar un objeto como cualquier objeto el borrador y lo voy a suponer una partícula quiere decir me voy a desentender de su forma y tamaño y no lo voy a tirar porque va a salir de la pantalla pero si yo lo tirara si lo arrojara en alguna dirección ¿qué tipo de trayectoria tendría? ¿qué curva describiría esa? una parábola muy bien una parábola una parábola invertida y eso lo sé porque sabemos que los objetos que se mueven en las inmediaciones de la superficie de la tierra están afectados por una aceleración constante que apunta hacia abajo y que vale 9,8 metros por segundo cuadrado eso es algo que puedo saberlo empíricamente también teóricamente después de que veamos dinámica lo vamos a fundamentar teóricamente pero por ahora empíricamente desde Galileo Galileo en el 1600 antes de que existiera Newton tiraba cosas de la torre de Pisa y veía que las cosas caían con la misma aceleración independiente incluso de su masa todavía no sabemos como lo que es entonces eso lo sabemos empíricamente sabemos que dentro del movimiento plano vamos a suponer que la aceleración es igual a G igual a constante es un caso particular entonces el plano de movimiento ¿cuál es? es un plano vertical lo que necesito que en ese plano vertical contenga a la aceleración de la gravedad a ese vector que ahora voy a escribir bueno lo puedo escribir ahora un vector de la aceleración de la gravedad es este y además el vector velocidad inicial la velocidad inicial con la que yo arrojo el objeto tiene que estar contenida en ese plano eso determina un plano vertical único si asumamos que el objeto estaba acá y yo lo arrojo con una cierta velocidad B0 entonces hay un plano que contiene esos dos vectores que en este caso a propósito es el plano del pizarrón y eso es lo que existe o sea la partícula el objeto que supongo puntual que está en algún lado de ese plano la velocidad inicial que yo le imprimo al arrojarlo que es esa y la aceleración de la gravedad que está siempre prendida es vertical y hacia abajo ahora viene la descripción ahora llego yo llegamos nosotros y hacemos una descripción de esto y entonces recién ahora aparece un sistema de referencia el sistema de referencia X y Z como uno todos vamos a asegurar que esto no se va a salir de este plano como una velocidad inicial no tiene componente en la dirección que es saliente del plano esta partícula se va a mover en todo momento en este plano entonces elijo dos ejes cartesianos X y Z en el plano el eje Z va a ser fuera del pizarrón pero no lo voy a usar y voy a elegir como este vector aceleración es fijo y es vertical elijo una coordenada vertical y la otra perpendicular a esta es decir lo que todos hicimos cuando hicimos tiro brico pero quiero que quede claro que la elección de ejes es decisión nuestra normalmente uno en un libro ya ve esto todo dibujado pero yo quiero que quede claro que lo que viene de la naturaleza es el punto la velocidad y la aceleración de la gravedad y el sistema de coordenadas lo pusimos nosotros y si lo pusimos nosotros lo podemos poner distinto estaría perfectamente bien poner un eje X así y un eje Y hacia abajo algunas veces por ahí conviene hacer eso alguna vez entonces lo vamos a hacer bueno entonces tengo esto y bueno planteo mis ecuaciones generales donde mi dato es que la aceleración de la gravedad es constante la aceleración de la gravedad la aceleración ¿cuánto vale? en la dirección X es un vector por supuesto esa aceleración que es G es la notación habitual para que todos sepamos que estamos hablando de la aceleración de la gravedad noten que eso es cierto en el planeta Tierra en el que estamos si estuviera en Marte o en la Luna o en otro lado G 9,8 perdón una pregunta a G se lo a G se lo considera 9,8 o menos 9,8 el vector para considerar G o menos G el otro es el módulo buena pregunta 9,8 metros por segundo para cuáles fíjense que las cantidades que vienen con sus unidades es 9,8 metros por segundo cuadrado es el módulo todavía no llegué a su dirección y sentido que era lo que estaba por hacer o sea en este sistema si es más o es menos depende del sistema de coordenadas o sea de vos como recién puse el sistema de coordenadas ahora vemos cómo expresar este vector en este sistema este vector en otro sistema de coordenadas va a dar otra cosa bueno en el componente X de esto es cero porque es vertical entonces es cero no sé si ponerlo o no ponerlo pongo cero en Y y en la dirección porque el versor Y es este y el versor J es este que la dirección Y ahí sí es menos menos G menos G valor numérico menos G en la dirección J donde G este G número es el módulo 9,8 metros por segundo cuadrado el menos este lo pongo por la elección bueno más bien de esta coordenada si hubieran algunos de ustedes pueden elegir Y positivo hacia abajo para esa gente que hace toma esa elección el vector G es más 9,8 ¿se entiende? o sea si vos cambiás el sistema de coordenadas cambia la expresión de los vectores Rofe y siempre dicen que G el valor de la gravedad varía con la altura ¿por qué no se hace esa consideración para tomar G de H digamos la aceleración de la gravedad en las inmediaciones de la superficie terrestre vale 9,8 9,9 qué sé yo podés poner 10 si querés poner 10 porque es un número redondo es constante si te vas a la cima de la concagua por ahí vale 9,7 o sea hay una ley más general que esta ley empírica que es la ley de gravitación universal que me dice cómo es la fuerza gravitatoria a grandes distancias pero grandes distancias son grandes distancias o sea tenés que estar orbitando la tierra para que la aceleración de la gravedad no valga 9,8 no sé si te referís a eso sí, sí gracias claro si vos te vas en una nave a la luna en algún momento la aceleración gravitatoria que vos vas a sentir de menor puede ser cero si estás en el medio del espacio no estás acelerado por nadie pero bueno ya vamos a llegar a eso ahora yo tiro una piedra acá en la superficie si fuera en un monte a mil metros de altura también va de 9,8 o sea esa constante es bastante constante hasta a menos que me vaya muy lejos bueno entonces este menos tiene que ver con estas coordenadas entonces la coordenada y la elección de signos de los vectores van de la mano si cambio uno cambio el otro bueno entonces fíjense que acá me dieron ahora vamos a hacer como a diferencia del caso anterior que era en una sola dirección ahora son dos entonces vamos a resolver una vez una coordenada por vez entonces por ejemplo en la dirección X voy a poner mis ecuaciones que son A sub X acá sí pongo el subíndice porque ya tengo dos A sub X es de BX a de T y B sub X es derivada de X respecto de T son las dos ecuaciones donde aparece en posición velocidad y aceleración sabemos que una es derivada de otra y esto para X ¿qué es lo que sé? y bueno después lo haré para I A sub I es derivada de B sub I respecto de T y perdón B sub I es derivada de I respecto de T ahí tengo cuatro ecuaciones escalares ¿cuál es el dato? bueno esto ¿cuánto vale la aceleración? es constante pero tengo dos componentes entonces en X vamos por parte en X la aceleración en X vale 0 si la aceleración es 0 o sea la aceleración es 0 entonces BX es constante si BX es constante vale lo mismo si es constante vale lo mismo que valía inicialmente lo que voy a hacer en este problema acá está el vector B0 que tiene módulo B0 pero tiene una cierta inclinación y le vamos a poner un nombre que va a ser un ángulo que se yo alfa de manera que yo tengo componentes la componente en esta dirección X será B0 coseno alfa ¿verdad? y la componente en la dirección vertical será B0 seno alfa y entonces si BX es constante en particular vale lo mismo que valía al principio acá hay varias elecciones me doy cuenta ahora al haber hecho el dibujo tomé varias decisiones la decisión de que acá T0 vale 0 elijo no lo dije lo digo ahora tengo un cronómetro disparo el cronómetro en el momento que sale la piedra del origen entonces T0 lo elijo 0 puedo elegirlo 0 y lo elijo 0 para simplificarme un poco la vida también elijo X0 y Y0 igual a 0 o sea tres cosas elijo el origen de coordenadas de manera que inicialmente cuando disparo el cronómetro a T igual a 0 largo la partícula del origen de coordenadas con lo cual estas tres constantes iniciales las elijo 0 y todo va a quedar un poco más compacto entonces si A sub X es 0 o sea que B sub X es constante voy a la integración esterovial en este caso BX es constante ¿y cuánto vale? y vale lo que vale inicialmente que es B0 coseno de alfa BX es igual a B0 coseno alfa tanto B0 como alfa son dos constantes así que ahí tengo un primer resultado voy a a la siguiente B sub X que ahora sé cuánto vale es esta constante es de X a de T integro esta ecuación diferencial como hicimos recién pero esta a esta altura es fácil es una función X tal que su derivada es constante tiene que ser una función lineal entonces X si quieren lo escribí hace un rato X es X sub 0 más B sub 0 T menos T 0 es eso pero X 0 y T 0 valen 0 porque lo acabo de decidir entonces esto se reduce a que X de T es la constante BX que es B0 coseno alfa por T por ahí voy un poco rápido no sé díganme que para algunos sí para otros no pero bueno ustedes pueden chequear de acá en adelante yo voy a ir haciendo voy a explicar como vengo explicando a veces hay un par de pasos de cálculo que por ahí me lo salteo queda en ustedes después chequearlo cuando ustedes repasan la teórica se fijan y hacen agarran un papel se remangan y hacen por ahí un par de pasos de cálculo para llegar al mismo punto por ejemplo ahora chequear que lo que yo hice esté bien porque a lo mejor me equivoco también bueno profe te hago una pregunta ¿es cierto que cuando vos haces un tiro obliguo por ejemplo con un cañón o algo así y lo apuntás a algo que está cayendo en caída libre se cruzan? si tenés puntería podrías claro cómo no ese es un problema de encuentro ahí tenés ahí tengo ya un problema parcial pero Dios definitivamente o sea si vos apuntás algo a un objeto y en el momento que vos lo lanzás el objeto cae se va a acusar si yo le apunto acá y acá en el balcón está el objeto y en ese momento lo dejo caer entonces si esto va haciendo su tiro vertical y esto va haciendo su tiro tarde o temprano lo voy a choquear y no sé hagamos el problema que se yo es un problema de encuentro la verdad que no sé pareciera lógico que sí pero no lo sé no hace falta más que un papel y un lápiz y un poquito de cinemática ahí está tu enunciado el problema no porque lo había visto en el CBC me pareció como como muy perdón que interrumpa yo tengo el libro y dice que sí que siempre golpea si es que el objeto que cae cae con la gravedad sin más velocidad pero más allá ustedes también así como pueden desconfiar de mí pueden desconfiar del libro es cierto igual tengo una pregunta si esto vale 90 grados se parece raro y bueno agarra un papel y hace la cuenta o sea ponés acá a una cierta distancia L en altura bueno que tiene que ser con el mismo ángulo alfa otro objeto que sale en ese mismo momento con velocidad inicial igual a cero sospecho y analizarse el problema del encuentro o sea planteás estas ecuaciones que estoy planteando yo para la bala del cañón si querés por otro lado este tiro vertical este segundo móvil es rectilínea su trayectoria uniformemente acelerado y planteás el encuentro o sea x de 1 igual a x de 2 y y a 1 igual a y a 2 es decir estás planteando si en algún momento se van a encontrar en el mismo punto del espacio y si es de plantear esas ecuaciones obtenés un cierto tiempo ese es el tiempo en el cual se encuentran o sea si tenés esa duda hacer la cuenta o sea esa es la gracia de hacer investigación que no cuando uno hace abogacía todo está escrito tenés que estudiarlo y aprenderlo cuando haces investigación o ciencia hay cosas escritas pero vos podés confiar si está en eso que está escrito será cierto y agarrá un papel y hace la cuenta esa es la lo interesante de la ciencia que si no te convence lo revisás pero bueno si ahí en el libro no sé qué libro dice que sí realmente sí pero yo lo chequearía borro esto que no hace a lo que a lo que quería contar para empezar ahora pero pero está bien chequémoslo y díganme la próxima decime no sé quién era pero en la próxima me decís bueno vamos a la parte y uy son las 10 hagamos esto medio rápido a sub y fíjense es menos g y entonces para y el movimiento es acelerado uniformemente por la aceleración constante entonces acá esta ecuación la puedo integrar ya lo hicimos v sub i es igual de t es v sub 0 la velocidad inicial también la tengo vertical la velocidad vertical inicial es v 0 seno más aceleración por t menos t 0 la aceleración es menos g en estas coordenadas y t 0 es 0 así que la integración acá de nuevo me lo ahorro un poco un poco de memoria un poco que lo hice hace 10 minutos es la misma integral este problema ya lo resolvimos entonces ahora casi que pongo el resultado y acá vy es esto que está acá es una función lineal es decir la derivada de y es una función lineal o sea que y es cuadrático en el tiempo también hicimos eso entonces y y de t es y sub 0 es 0 más v sub 0 t v sub 0 es de 0 seno menos un medio de g por t al cuadrado estas ecuaciones se las machetearon o se las memorizaron más de una vez es importante tener en cuenta que está bien si uno quiere memorizar cosas pero estas ecuaciones son las que corresponden a este sistema de coordenadas si yo le doy vuelta a las coordenadas va a haber algo mal acá bueno ahí tengo mis ecuaciones de tiro brico lo que uno puede hacer es construir lo que se llama la ecuación de la trayectoria esa parábola que ustedes me dijeron porque lo que tengo acá es la posición x en función del tiempo por un lado y la posición y en función del tiempo por el otro y por ahí lo que quiero la trayectoria que es es x en función de y o y en función de x entonces para hacer eso de estas dos ecuaciones x de t y y de t lo que hay que hacer es sacarse encima el tiempo la variable tiempo me la saco encima por ejemplo acá que es más fácil despejo t y lo reemplazo acá es decir x es b0 coseno de alfa t de acá saco rápidamente que t es x sobre b0 coseno profe ahí asumís que es una biyección en movimiento si bueno es lineal así que si puede haber problemas es cierto pero como esta ecuación es lineal es 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 entonces te hemos despejado el tiempo lo aumento acá con lo cual me va a quedar que y que va a ser función de t pero t es función de x fíjense esto que tengo acá es t de x entonces y en función de t de x va a ser definitiva y de x entonces me queda b0 seno por t que es el b bueno fíjense que t pongo x y me queda b0 seno y dividiendo b0 coseno o sea me va a quedar x tangente porque el b0 se va a simplificar y seno sobre coseno es tangente y después tengo menos g sobre 2 por t cuadrado que es esto al cuadrado me va a quedar un x cuadrado arriba 2 y este denominador al cuadrado entonces ahí tengo mi ecuación de la trayectoria que también está en los libros está en los apuntes de ustedes y esto es una ecuación y de x es cuadrática el término cuadrático es negativo con lo cual me da una parábola invertida es decir la trayectoria es algo así si ese otro objeto que estaba en el balcón está por acá lo podré chocar antes del piso si está más allá tendré que tener ahí un pozo infinito para chocarlo eventualmente más abajo pero bueno es un detalle acá hay dos cuestiones que son una pregunta ¿cómo? una pregunta ¿se puede sacar la ecuación trayectoria con un sistema de ecuaciones entre x e y despejándote? sí podrías haber llegado a esto antes porque acá sí seguramente no lo quiero hacer ahora porque también cuando uno por ejemplo yo tengo que bi es de i a de t pero si yo quiero pienso que i es función de x y x es función de t como función de otra función entonces acá esta anotación también es cómoda para derivar funciones de otra función si yo pienso que y es función de x y es x la que depende de t entonces di a de t es di a de x por de x a de t esta es la derivada de la función de otra función pero acá pareciera en esta anotación como si multiplicara y dividiera por diferencial x entonces acá tengo y de x a de t quien es de x a de t es bx entonces acá tenés una ecuación diferencial que te da de i a de x como bi sobre bx y bueno bi y bx son las otras ecuaciones que las tenés por acá ah bueno acá lo que pasa es que acá tenés bi de t en medio de un lío pero se puede decir no sé si es lo que conviene en este caso pero se puede decir una pregunta si entonces nosotros podríamos transformar esto que bueno en el cbc lo vimos como tiro oblicuo tranquilamente en un tiro horizontal haciendo un cambio en el sistema de referencia haciendo que b0 coincida con x no entiendo esto es un tiro oblicuo claro pero lo que yo digo es que si yo hacía que b0 coincida con x se hubiera transformado en un tiro horizontal no ah claro bueno pero eso es otro problema si b0 este problema depende de alfa de la inclinación del camión alfa es una constante que está por todos lados pero si vos haces un caso particular alfa igual a 0 por ejemplo es una cosa básicamente estás tirando en vez de un cañón estás jugando al bowling digamos estás tirando algo por el piso y si alfa vale 90 grados es un tiro vertical son casos particulares desde el tiro oblicuo claro si genial claro al fin y al cabo es el mismo fenómeno gracias claro si más fenómeno lo que pasa también acá hay dos cosas que yo les voy a dejar porque igual lo van a usar en los ejercicios H es el alcance perdón D es el alcance una pregunta típica es diga a qué distancia va a caer la bala del cañón o sea va a volver a caer al piso entonces esa distancia la llamo D para obtener D ¿qué tengo que hacer? ¿cuánto vale D? me tengo que preguntar ¿cuándo Y va de cero? Y de X igual a cero planteo eso porque es lo que pasa cuando vuelve a caer al piso la altura vuelve a ser cero entonces planteo Y igual a cero fíjense que me queda esta ecuación de segundo grado igual a cero pero X lo puedo simplificar un X lo puedo simplificar lo cual quiere decir que X igual a cero es una solución obvio porque X igual a cero la altura también era cero pero hay otra solución que es X igual a lo que se despeje de acá eso va a ser el alcance D y la otra cosa y la otra cosa que puedo preguntar es la altura máxima que alcanza este cañón H ¿cuánto vale H? para ver cuánto vale H me tengo que preguntar ¿en qué momento la parábola tiene derivada cero? alcanza el pico el máximo o sea que la derivada es cero o sea la derivada de Y respecto de X es cero yo ahí podría también sumarle el tiempo ¿sumarle qué? porque el tiempo que tarda en subir hacia H es el mismo tiempo que tarda en bajar desde H hacia cero ¿no? entonces ese tiempo podría sumarse luego estando a H también pero eso eso que acabas de decir es cierto pero la primera vez habría que probarlo que tarda el tiempo que tarda de acá hasta acá es el mismo tiempo que de acá hasta acá una vez tener que probar que eso es cierto es cierto por la simetría de la parábola y qué sé yo llegamos a un intervalito muy breve de cinco minutos si tienen preguntas seguimos pero los que quieran desenchufarse cinco minutos la seguimos y veinte si tienen más dudas pregunten no hay problema ¿la derivada de la trayectoria sería la velocidad digamos no ¿esa ecuación de Y respecto a X? no o sea la velocidad con no, no, no no esto de Y a de X estas alturas ya son números ¿no? porque son componentes derivadas de una componente respecto a la otra así que no la velocidad es un vector esto no te va a dar una velocidad fijate que ni siquiera las unidades son de velocidad esto te va a dar a dimensionar de Y a de X es un ángulo no, no, no no es la velocidad una pregunta la velocidad las tenés acá en función del tiempo creo que también podés también podés sacar la H cuando la velocidad en Y es cero ah sí, sí, sí claro H también en esta situación la velocidad vertical es cero porque hasta ahí sube y después baja hacia que la velocidad vertical se hace cero o sea planteas esto igual a cero y te da un tiempo este es el el tiempo que tarda en llegar hasta acá y para obtener a qué distancia es eso podés venir por ejemplo acá si tenés el tiempo lo que sacás es X este X es este es la mitad del alcance es la mitad de este por simetría la palabra podés decir eso pero si no lo calculás ahora y una vez que tengo esta posición X o bueno hay varias maneras de hacerlo una vez que tengo esa posición X reemplazo acá y obtengo la altura claro no sería la velocidad porque la velocidad en X sigue siendo o sea la velocidad en X es constante digamos lo que varía es la velocidad es constante acá uno ustedes pueden dibujar componentes de velocidad la X es siempre constante o sea es un movimiento uniforme en X y el Y es un tiro vertical o parece un tiro vertical o sea es lineal es primero positiva y a medida que progresa el tiempo en algún momento se hace cero cuando estos dos términos son iguales y después es negativa o sea la velocidad es siempre vale siempre lo mismo en X más o menos trato de hacerlos todos iguales pero en Y es esta función primero primero es solo es exclusivamente positivo y después se va reduciendo o sea acá es así acá es más chico acá es cero y acá ya es negativo porque el G por T le gana al B cero ese no es alfa entonces la derivada de la trayectoria es la velocidad en Y digamos la derivada de la trayectoria de la ecuación de Y de X o sea de Y de X sería la velocidad en Y porque cuando se hace cero la velocidad en Y es cero una velocidad no tiene ni siquiera unidades de velocidad las velocidades son derivadas de posición al respecto de tiempos la velocidad bueno está acá yo dibujé las componentes el vector es el vector velocidad si es tangente en todo punto es cuestión si hubiera hecho un buen dibujo debería pasar eso o sea acá esto que hago debería ser la suma de las componentes y también un vector tangente a la parábola entonces más o menos porque mi dibujo es malo pero entonces de Y de X ¿qué significa? gráficamente ¿dónde la coordenada del dibujo rojo es la trayectoria se podría interpretar como un máximo de la función o sea es el máximo el máximo cuando es igual a cero y es lo que estás calculando de Y de X igual a cero es un análisis de la función la función trayectoria de esa curva roja donde la derivada de cero tendré máximos o mínimos o puntos de inflexión como veo la parábola solamente voy a tener ese máximo y entonces la única forma de imaginar o de interpretar una derivada y asimismo una integral es en una gráfica o sea si bien sé que es una tangente y bueno la integral es la antiderivada pero la única forma de pensarlo la matemática que es tan abstracta como vos quieras y la matemática hacen muy pocos dibujos están los entes matemáticos los escalares los vectores los sistemas de coordenadas son cosas abstractas que hemos construido un dibujo por ahí te ilustra te sirve me sirve a mí para comunicarles a ustedes es una manera de de mostrar que un vector lo represento con una flecha pero la flecha es solo la representación del vector un vector es algo más profundo que una flecha en un pizarrón o sea vos usás recursos para que para que ese concepto sea un poquito más didáctico pero nunca el dibujo es el vector o la las nociones de derivada de integral uno construye nociones que resultan más o menos intuitivas después cada uno la absorbe a su manera y la pone en el lugar del cerebro que le sirva no es que hay una conexión uno a uno entre un concepto y un dibujo el dibujo ayuda el concepto usualmente es más profundo y abstracto una pregunta quería saber si por ejemplo la ecuación de la trayectoria tiene que aclararse que está restringida para 90 grados o porque por ejemplo el coseno de alfa en 90 grados si alfa es mayor de 90 la parábola va a ser para el otro lado tiene sentido por ahí si yo supiera que el cañón está apuntado así no hubiera elegido estas coordenadas se hubiera elegido para el otro lado eso es importante o sea uno diagrama esto en algunos casos tiene que decir bueno por ahí acá simplemente aclarar supongo que alfa está entre 0 y 90 porque por eso el dibujo está en este cuadrante pero si fuera 120 todos nos damos cuenta de lo que pasa o sea pasa lo mismo pero para el otro lado no hay un problema profundo con eso algunos de estos parámetros tienen limitación o sea el problema en algunos casos vale para parámetros dentro de un cierto rango en el caso de alfa no más o menos el dibujo vale en este rango problema físico alfa podría ser negativo entonces quiere decir si no tengo el piso acá alfa negativo quiere decir que estoy desde la cima de una montaña estoy tirando una piedra hacia abajo vale para todo alfa en realidad bueno sigo tengo que seguir vamos a ver qué pasa ahora todo lo que planteamos lo hicimos en coordenadas cartesianas que todos conocemos bien y tienen la ventaja de que los versores cartesianos son fijos y nunca los derivamos pero también tenemos coordenadas que se llaman curvilíneas o sea coordenadas que no son digamos que no son cartesianos para decirlo rápido y vamos a ver un caso particular que son las coordenadas polares las coordenadas polares en un plano supongamos que nos seguimos moviendo en un plano entonces elijo coordenadas polares como en general los movimientos pueden ser en tres dimensiones si quiero describir el movimiento de una mosca en tres dimensiones las coordenadas polares no me van a servir porque a menos que pueda asegurar que la mosca no sea aparte del plano y hay otro sistema de coordenadas en tres dimensiones coordenadas esféricas coordenadas cilíndricas bueno muchas otras que uno puede generar para un determinado problema las coordenadas polares son un determinado sistema de coordenadas tengo mi punto P y tengo por supuesto un vector oposición y bueno y tengo mis versores que aquí los dejo de tener I y J hijos pero también voy a tener versores polares un versor polar es el que va en la dirección radial en esta dirección radial o sea la que pasa por el centro de coordenadas y por la partícula cuyo movimiento quiero estudiar ahí tengo un versor lo voy a llamar el versor R Profe perdone nunca vi coordenadas polares ¿cuál es la definición? esta para eso para eso viniste hasta acá ah bueno bueno está bien pensé que estaba por sabido toda tu vida te trajo a este momento en el que vas a ver coordenadas polares yo suponía que en el CBC lo habían visto pero si no lo habíamos ahora esta es una es un versor tiene módulo 1 tiene dirección que es la dirección radial apunta hacia afuera del origen pero me falta otra porque estamos en un plano necesito dos versores el segundo tiene que ser perpendicular a este es un versor tangencial acá voy a correr el punto es este versor tita es un versor perpendicular al radial y va en el sentido en el que aumenta el ángulo tita las coordenadas polares son estas son los versores polares las coordenadas polares son R R es el módulo de esto R la distancia del origen al punto es una coordenada polar y la otra es el ángulo entonces coordenadas cartesianas ya sabemos XY en un plano y coordenadas polares R y tita perdón los versores polares salen del punto o del origen ese es el punto valga están centrados en el punto entonces fíjense que cuando este punto se mueve en el plano siguiendo una parábola no importa lo que sea los versores se mueven porque la dirección radial en este momento es esta pero si el punto se mueve la dirección radial se va torciendo y la y la tangencial también porque son perpendiculares entonces este sistema de coordenadas que es muy conveniente en algunos casos tiene la desventaja de que estos versores no son constantes entonces vamos a hablar un poquito de eso la conversión entre coordenadas cartesianas y polares eso estoy seguro que ustedes la conocen ustedes saben que X es R y coseno tita no porque si R es esta distancia y este es el ámbulo la proyección de la posición en el eje X es R por el coseno es esto que es X y R por el seno es 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 Y ¿qué tita tita está perpendicular a R? el versor este sí porque son mutuamente perpendiculares entonces acá si me dan como dato las coordenadas polares en algún plano calculo las cartesianas pero también puedo hacer al revés si me dan las cartesianas calculo las polares por ejemplo yo sé que R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado y que tita es el arco tangente de Y sobre X Profe una pregunta en las coordenadas polares ese R ¿qué representa el módulo de R? sí el verso sí gracias de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora ¿cómo escribo el vector posición en cartesianas? bueno ya lo vimos R en cartesianas es X por Y más Y por J eso ya lo hicimos ya está superado ¿cómo hago para escribir el vector posición? ahí no se da un solo valor de tita ¿no? ¿cómo? con esa definición no te queda solamente un valor de tita ¿con esta? sí acá hay un tema de hay que elegir que tita porque el arco tangente es una función medio peculiar hay que a ver la tangente ¿de dónde sale esto? de que si yo miro este triángulo rectángulo Y que es el cateto opuesto y X que es el cateto adyacente la tangente de tita es Y sobre X ahora la función tangente hay que hacer algo más acá de hecho cuando uno usa Python o MATLAB o algo para hay que porque por ahí esto me tira dos soluciones hay que elegir una por ejemplo si Y y X son positivos yo sé que estoy en el primer cuadrante y hay que elegir el arco tangente me tiene que dar un resultado de primer cuadrante que yo en algún problema concreto lo vemos pero esto tiene alguna sutileza lo mismo acá ustedes saben que la raíz cuadrada tiene un doble signo pero como como esto es el módulo necesariamente voy a usar el signo más la rama positiva de la raíz porque R es definido positivo es la distancia bueno veamos la posición el vector en posición en polares o sea la idea no es usar X y Y sino R y tita R y tita y subversores entonces ¿cómo escribo este vector usando coordenadas polares en que el módulo es R R a secas y la dirección y el sentido de este vector me la da este versor así escribo el vector posición en polares y una vez que escribe el vector posición ya sé porque eso es general la velocidad es la derivada de esto pero el versor R no es constante es una función de tita ¿no? sí y del tiempo en general ahora vamos a ver claro porque si la partícula se mueve por definición este versor va a tener módulo 1 o sea su módulo no va a cambiar por definición pero la dirección radial es distinta y ese cambio lo tengo que computar entonces R no es constante quiero decir que hay que derivarlo ¿cómo hago para derivar un versor que acabo de definir? o sea no sé nada de ese versor ¿cómo hago para derivarlo? bueno más fácil de lo que parece estos versores que acabo de definir los puedo proyectar en las direcciones cartesianas y entonces a ver porque sé que los versores cartesianos son fijos entonces ¿cuánto vale R versor R en términos de los versores cartesianos? R es como este R solo que tiene módulo 1 o sea esto tiene módulo 1 el ángulo que forma con el eje X es tita entonces es coseno tita en Y no entiendo pero R siempre 1 o R no es constante las dos cosas ¿cómo hacer para que un vector que siempre tiene módulo 1 no sea constante es que varíe su dirección y su sentido o sea un vector es módulo dirección y sentido ahora si por definición ya entendí claro su módulo siempre va a ser 1 pero no quiere decir que sea constante puede variar su dirección de hecho y la dirección es justamente este ángulo tita está bien el que me dijo que depende de tita fíjense y y y y bueno entonces ¿cómo es? de R a D y lo puedo hacer y lo puedo hacer acá directamente profe una pregunta le hago si el versor tita está relacionado con el ángulo tita porque hasta ahora no entendí de dónde salió ese versor en qué es perpendicular a R claro necesito dos porque estoy necesito representar vectores en un plano así como acá cartesiano necesito dos perpendiculares entre sí acá también si yo tengo la locura de claro es como para decir R como uno de ellos el otro es perpendicular y podría ser así o así lo defino en el sentido en el que crece el ángulo pero no tiene nada que ver con el ángulo bueno tiene que ver o sea a medida que crece el ángulo ahora vas a ver porque lo mismo que hago para R voy a hacer para tita también profe y en R vector digamos usted lo definió como ese R sin la flechita digamos del vector es la magnitud ¿no? y el R con el arco es la dirección claro este es todo el vector este es el módulo y esta es la dirección y sentido está bastante didáctico escrito así el problema es mejor escribir el vector posición así es más compacto la desventaja es que el versor hay que derivarlo y en eso estoy ¿el versor tita tiene la tangente del ángulo? ¿cómo? ¿el versor tita tiene algo que ver con la tangente del ángulo? el versor tita es tal cual está definido tiene la relación que tiene con el ángulo se ve si yo cambio el ángulo el versor cambia de una forma que ahora vamos a ver muchas de las preguntas por ahí se responden dentro de tres minutos si me dejan seguir un rato acá la derivada esta hay que derivar tita lo único que hay para derivar acá es tita porque los versores son constantes entonces derivo la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de tita respecto del tiempo estoy derivando respecto del tiempo entonces la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de tita respecto del tiempo la derivada de tita la voy a sacar factor común y acá derivo el seno que es el coseno supuesto por la derivada de tita respecto del tiempo Es decir que la derivada del versor Apunta distinto que el versor Esto no es coseno más seno Es otra cosa Pero escribamos Como son dos versores Tengo que hacer lo mismo con el otro El versor quita Perdón, ahí me trabé ¿Por qué sacaste factor común De tita de t? Porque puedo Estoy haciendo la cuenta un poco más rápido Para llegar a tiempo La derivada del coseno Es menos el seno por la derivada de tita Respecto de t Más La derivada del seno es el coseno por la derivada de tita Respecto de t Entonces la derivada de tita respecto de t La saco factor común Porque puedo hacerlo Ah, está bien Por ahí lo hice un poquito rápido Pero una vez que está hecho Tita Al versor tita Fíjense que este ángulo tita Este versor, digo Forma un ángulo tita Con la vertical también Si tita es este ángulo Y esta dirección es perpendicular a esta Y esta es perpendicular a esta Entre estos dos también forma un ángulo tita Entonces con eso puedo proyectar el versor tita ¿Vale? Menos el seno En la dirección x Más el coseno en la dirección y ¿Está bien? O sea, estoy proyectando este otro versor En las dos direcciones cartesianas ¿Para qué? Para poderlo derivar Igual que hice con el anterior Ahora fíjense que el paréntesis que quedó arriba Es el versor tita Menos seno por i Más coseno por costa Es decir Que la derivada del versor r Es Tita de t Que estaba ahí Como factor común Por el versor Está bueno Ahora vamos a derivar este ¿Qué quiere decir? Esto es bastante lógico Fíjense que si un versor No puede cambiar su módulo O sea, no puede variar así Solo puede variar Entonces en una dirección Se está Se está poniendo delante de la cámara Perdón Que está Correcto O sea, ahí Un versor Por ser versor No puede variar en módulo Solo puede variar entonces En una dirección perpendicular Porque en la dirección paralela Una variación paralela Le cambiaría el módulo Entonces solo puede variar En la dirección perpendicular O sea, en la dirección del otro versor Entonces la derivada de un versor Es proporcional al otro Y lo mismo debería pasar con tita Si derivo tita ahora Es la derivada del seno Es el coseno Por la derivada de tita Respecto del t Que de nuevo Le saco el factor común Porque ya sé que va a pasar eso Profe, conceptualmente No entiendo ¿Cuál es el sentido de derivar? O sea, ¿A qué se llega derivando Los versores? Fíjate, si yo ahora quiero calcular La velocidad El vector velocidad Es la derivada de este producto Ah, o sea Estás queriendo derivar Para obtener la velocidad Como hacíamos siempre Claro, claro Ah, listo, listo Entonces Sé que tengo que derivar los versores Entonces lo hago Y después miro Después voy ahí arriba Entonces acá derive La derivada del seno Es el coseno Por la derivada del tita Respecto del t Y el coseno Que es menos el seno Por la derivada del tita Respecto del t Que ya está acá Y ahora miro Este paréntesis Me da Menos coseno Menos seno Eso es menos el versor Es el otro versor Pero cambiado de signo O sea que esto es menos De tita del t Por r Entonces la derivada De un versor Es de tita del t Por el otro Y viceversa Entonces esto Estos resultados Me los guardo O sea De r a dt Es de tita de t Por tita Y de tita de t Es menos de tita de t Por r Esa es la cuenta Que acabo de hacer Me sirve para Para lo que viene Ya mismo Antes que se me acabe El tiempo Quiero calcular Velocidad y aceleración Bueno voy a Seguir acá Entonces calculo La velocidad Pero En Polares Calculo la velocidad Es la derivada Esta ecuación Es general La velocidad Es la derivada Vector velocidad Es la derivada Del vector posición Siempre Esto es la definición De velocidad Ahora Como yo elegí Expresar el vector Posición En polares Lo que tengo que hacer Es derivar Este producto Derivo r La derivada Del módulo Respecto de t Por r Versor Más R Por la derivada Del versor Y por eso Es que estuve Haciendo El cálculo Este Auxiliar Que estuvimos Haciendo recién La derivada Del versor Ya la tengo La reemplazo ¿Está bien? Es decir La derivada Del versor De r Va a ser De tita De t Por tita Entonces esto Me va a quedar De r A de t En la dirección R Más r Por de tita A de t En la dirección Tita Simplemente Reemplazo Esto Por lo que Obtuvimos recién Esto que está Todavía El vector Velocidad Tiene dos Componentes En polares La que Multiplica Al versor R Podría llamarla V sub r La velocidad Radial Que es la Velocidad Radial La derivada Del módulo Y es lógico Velocidad Radial Es la velocidad Con que yo Lo veo Acercarse O alejarse A mí Que estoy En el origen De coordenadas Si yo miro El objeto Y lo veo A alejarse O acercarse Eso va a ser Una componente De la velocidad Que es la radial La velocidad De alejamiento O acercamiento Y la otra Es tangencial La otra Componente De la velocidad Está en tita O sea La velocidad Con la que yo veo Que se traslada Angularmente O sea Para esta Otra componente De la velocidad Yo que estoy parado acá Yo tengo que Torcer la cabeza Tengo que ir variando La posición Angular De la cabeza Para seguir El movimiento De este objeto Esa sería La interpretación Entonces sería V sub tita Velocidad tangencial Y este De tita De t que apareció Y que va a aparecer Un montón de veces Lo voy a llamar Velocidad angular Porque es la velocidad De cambio Del ángulo Omega De tita de t De la velocidad Angular Hagamos Voy a borrar esto Entonces calculamos La velocidad En polares Tiene una componente Radial Que es la derivada Del módulo Y una componente Angular Que es R por omega Velocidad tangencial Es omega por R Cosa que también Usted En algún lado De la cabeza Tiene No es una Receta mágica Que es omega por R Sino que es La componente tangencial De un vector Velocidad Espresado en polares Vayamos a calcular La aceleración Es un poquito Más tortuoso Pero Pero no es difícil Y con eso Por hoy Terminamos Perdón Uno dice V R Y el otro dice V tita Sí Sí Y cuál es La tangencial Tita Tita es la tangencial Dale Sí Entonces vamos A calcular La aceleración Que es la derivada Del vector velocidad Que ya lo tengo ahí Vector velocidad Acá está De R a de T Derivo esto Entonces tengo que derivar Este producto De R a de T Este producto Lo tengo que derivar Entonces me va a quedar La derivada segunda En la dirección R Más Estoy derivando Un producto Entonces De R a de T Por la derivada Del versor ¿Está bien? Hasta acá Y después tengo que derivar Esto que es un triple producto R por omega Por tita Sigo acá Más De R Derivo el primero De R de T Por de tita de T Por el versor Ahora derivo el segundo Es de tita de T Lo derivo Va a quedar Derivada segunda R Y ahora derivo El versor Que es el último factor Ok Ahí tengo cinco términos Dos de los cuales Son derivadas de versores La derivada de versores Ya lo tenemos calculado Es proporcional Al otro versor Entonces hago ese Reemplazo Acá Y acá Y los agrupo Entonces bueno Esto en realidad Apunta en tita Y esto apunta en R Y los agrupo Todos los que apuntan en R Por un lado Y los que apuntan en tita Por el otro Todos los que apuntan en R Los voy a poner juntos Tengo Este Este va a apuntar en tita ¿No? Porque la derivada del versor De R Apunta en tita Entonces no Este tampoco Este tampoco Este parece que no Pero sí Porque es la derivada de tita Es menos de tita de t por R Entonces este va a apuntar en R Hay que ponerle un menos Y otro de tita de t O sea R De tita de t Ojo Es de tita de t al cuadrado Que no es lo mismo Que la derivada segunda ¿Está bien? Esto en R Y en tita Vamos de vuelta ¿Por qué el cuadrado, profe? Sí, porque hay un de tita de t acá Y cuando reemplazo Viene otro Ah, está bien Sí Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que deriva dos veces Entonces Lo escribo así ¿Y quiénes apuntan en tita? Bueno, este Que parece que no Pero la derivada del versor R Apunta en tita Entonces es de tita de t Y queda de R de t por de tita de t Este término Este término Este apunta en tita Fíjense que queda De R de t por de tita de t Igual que este O sea dos veces Y por último Más R por la derivada segunda Acá sigue derivada segunda Y ahí está Los cinco términos Este apareció dos veces Y entonces Lógicamente Igual que hicimos antes Esta componente En la dirección del versor R La llamaré Mi aceleración radial Y esta será Mi aceleración tangencial Son las componentes polares Del vector ahora Aceleración Y esto es general Es general Para cualquier movimiento En el plano Hace un ratito Vimos las ecuaciones Para movimiento En un plano En cartesianas Y ahora Para polares Y en la ecuación R En la ecuación R piquito O sea Parece que estamos haciendo Un ejercicio con números R piquito Que no No representa nada ¿No? R piquito Es el reversor Es un versor Bueno, eso es R Es el reversor Es nada Es esto Pero me refiero A el nivel números Números son escalares Los escalares Son números Con unidades En general Los vectores Son algo más general O sea Hay cosas Más allá De los números Que son los vectores Los vectores Se pueden expresar En un plano Con dos números Que son sus dos componentes Por ejemplo Las componentes polares Del vector aceleración Son dos números A su barrio Y a su tita Y los versores Expresan la orientación Que es otra propiedad Del vector Claro Yo lo que voy Es que Viste como por ejemplo I versor Que en sí No representa nada Es como una unidad Yo me refiero A si R versor Es como una unidad O tiene un número Por así decirlo Cuando vos decís Que no representa nada Te equivocás Representa Sí, bueno Me refiero a nivel de cuentas Representa una dirección Y un sentido Cuando vos Estás perdida En una ciudad Y te dicen Eso que vos querés Está a 20 cuadras No te alcanza Porque la posición Es un vector Si vos decís Ah, eso queda a 20 cuadras Y vos decís ¿Para qué lado? Necesitás una dirección Y un sentido Eso representa No es nada Representa algo Que no es numérico La dirección Y el sentido Bueno Ahí está Ahí Me expreso mejor O sea R Versor Y tita versor Representan sentidos Pero No módulo Porque los versores Son vectores De módulo 1 Al ponerle módulo 1 No te aportan Ningún dato numérico Pero te aportan Dirección y sentido Que son Tan importantes Como los valores numéricos Bueno Lo dejamos acá Son menos Podemos hacer una A partir de acá Uno dice Bueno ¿Y para qué quiero Hacer las cosas en polares? Que es más complicado Por ejemplo Si uno tiene Movimientos circulares Movimiento circular Tiene una noción Más afín A las coordenadas polares Que a las cartesianas Ahora No necesariamente Tiene que Porque sean Movimientos circulares Si el movimiento Es curvo Puede ser Con solo ser curvo Que convenga Usar coordenadas polares Llegado el caso Por lo pronto Es una opción Que tenemos Si el movimiento Es circular Veamos eso En dos minutos Es circular Y ya que estamos Es circular Y el centro De ese círculo Es el origen De coordenadas Porque si no No me serviría mucho Movimiento circular Así No me sirve Plantear polares Centradas en otro lado Si yo sé Que una órbita Es circular Pongo mi origen De coordenadas En el centro Del círculo Para que Geométricamente Tenga relación Mis coordenadas Con el problema Entonces Movimiento circular Centrado En el sistema De coordenadas Lo que yo ¿Qué voy a poder decir? Si el movimiento Yo les digo Que este movimiento Es circular ¿Cómo lo puedo Expresar eso En polares? ¿Qué quiere decir Eso en polares? ¿R es constante? Claro R es constante Es fantástico Si justo En el movimiento Circular R La distancia De la partícula Al origen Es constante Solo su distancia No sé En esa circunferencia Se puede mover De muchas maneras Pero R es constante Si R es constante Entonces se me va a anular No el vector El módulo de R Es constante Profe Si el módulo de R Es constante Va a haber algún término Ahí que se me anule ¿No? En la velocidad Por ejemplo Fíjense Si R es constante Veamos Repasemos La velocidad radial La velocidad radial Es cero Porque es la derivada De eso Que es constante Y es obvio Porque si el movimiento Es circular No hay velocidad radial No se aleja Ni se acerca Profe ¿Te hago una pregunta? Si Para que escribo Porque si no Siempre me quedo Dale Ahora Dame un minutito De R de T cero Entonces esto se va R es constante Bueno Acá pongo R omega Verso T O sea Solamente En un movimiento Circular Solamente tengo Un componente Tangencial De la velocidad Y la aceleración También Esto es cero Pero fíjense Que la aceleración Radial No es cero Porque queda Este término Me queda Menos R omega Al cuadrado En R No porque De T De T es Omega Este es cero Este da Eso que dije ahí Y el otro Componente Tangencial Este término Es cero Porque de R De T es cero Pero este no R omega Al cuadrado En la dirección Tita Ahora te escucho Ah y esas serían Las aceleraciones Centrípode Centrípeta Claro Pero había una pregunta Sí Mi pregunta era Si vamos a usar La anotación De Newton Sí La próxima Todavía En Newton No sabemos Lo que es la masa Esto es cinemática No no Digo la anotación De las derivadas Tipo R punto Tita punto Por supuesto Porque la aceleración Entra Como ustedes saben En las ecuaciones De Newton Aparece la aceleración Y acá está escrito Ya Todo lo que uno Aprende de aceleraciones En cinemática Después lo vuelca En la ecuación De Newton Porque la aceleración Es la que aparece Pero por ahora Fíjense El movimiento Circular Es lógico La velocidad No tiene Componente Radial Solo tangencial Solamente Una velocidad Tangente A lo largo De esa circunferencia Que es omega r Pero la aceleración Sigue teniendo Las dos componentes Fíjense Que tiene una componente De aceleración Radial Negativa Que es lo que uno Llama aceleración Centrípeta Menos r omega al cuadrado De la aceleración Centrípeta Y r omega al cuadrado Será la aceleración Tangencial Nada Es un caso particular Si es circular Ustedes van a hacer ejercicios Varios ejercicios Donde el movimiento Es exclusivamente circular En ese caso Conviene basar El planteo En coordenadas polares Es un caso particular Dentro de las coordenadas polares Pero bueno Yo lo puedo Podrías volver a repetir Rápido Si tenés tiempo ¿Dónde sacaste El vector B Y el vector A Cuando reemplazaste Las cuentas? Digo Estamos a un intervalo Hasta y 10 Digo Para el que No le interese Por ahí La pregunta Y quiera desenchufarse En 10 minutos Y empezar Con la práctica El vector B Y el vector A Esto que está acá Ya calculé La velocidad Como la derivada De la posición Esto es general Y en estas coordenadas Da esto que está acá Y más arriba Porque no tenía Pizarrón Esto también Es general La aceleración Es la derivada Del vector velocidad Y en general En polares Da esto Este es el caso Particular De un movimiento Circular R constante Entonces reviso Las expresiones Anteriores Y especializo En R constante Y me da Esto Estas ecuaciones Solo valen Si el movimiento Circular Todo eso Venimos Desde la clase Pasada Viendo cosas Que son generales Cosas que valen Bajo ciertas hipótesis Y toda la Toda la carrera De física Es así Hay que tener Guardar memoria Tener conciencia De que Algunas ecuaciones Que uno escribe Valen bajo ciertas hipótesis Siempre es así Entonces ojo Con machetearse Indiscriminadamente Si yo escribo Si yo escribo Esta ecuación En un movimiento Que no es circular Voy a ir a cualquier lado Y de ahí Profe Me quedó duda Viste que la aceleración Tiene dos componentes Tiene en R Y en Tita ¿Por qué ¿Por qué tienen R Si supuestamente Es un círculo? Bueno Es un buen punto Lo vemos Al principio De la clase Que viene Porque Porque en esa Órbita Circular Incluso si se moviera En el círculo A velocidad Constante O sea Vos tenés Una ruta Circular Y el vehículo El velocímetro Te marca 80 km por hora Constantes Aún así Está acelerado ¿Por qué? Porque el vector Velocidad Fíjate Lo va por acá El vector Velocidad Horrible El dibujo Pero El vector Velocidad Es tangente Cuando va por acá Es Es así Tiene el mismo Módulo Porque el velocímetro Te marca lo mismo Ahora ¿Estos dos vectores Son iguales? No Claro No Porque cambió La dirección Porque No hace falta Si quiere hacer circular Basta con ser curvo Cambia por lo menos El módulo Entonces Si el movimiento es curvo Es acelerado Porque por lo menos La dirección De la velocidad Cambia Claro Pero ahí no sería La que cambia La dirección Ah Sí, sí No dije nada Fíjate que La aceleración Es la derivada Del vector O sea Cualquier cambio Del vector No solo del módulo Sino dirección Y sentido Entonces Como el movimiento es curvo Cambia la dirección Del vector Y ya está Está acelerado Sí, sí Ahí entendí Aún cuando vos No pises el acelerador Si vos pisás El acelerador Esta velocidad Será más grande Entonces ahí hay Dos cambios Cambia la dirección Porque te estás curvando Y cambia el módulo Entonces tenés Aceleración tangencial Una aceleración A lo largo De la dirección De movimiento Pero no vas a poder Evitar Tener una aceleración En la dirección Perpendicular A la trayectoria Es la componente Que hace que Tengamos que usar Cinturones De seguridad En los autos Porque el Tomar la curva Te acelera No hay ecuaciones O sea No está el tiempo Acá en estas ecuaciones Sí Está Bueno Está escondido Pero está Todas estas son funciones Del tiempo R Es R Es R De T T T Está escondido Acá está Bueno Tenés derivadas Temporales Está implícito Hola ¿Se escucha? Hola profesor Tengo una pregunta Sobre La La componente De la aceleración Tangencial Que después Viste Cuando la pasamos A movimiento circular Como que lo terminamos poniendo R W Al cuadrado ¿No? Sí Pero No quedaría Ponerle que Si la derivada De R Está mal Está mal Porque no es W Al cuadrado Es La segunda derivada Claro Eso me confundía Gracias No, no Esto es De T De T Al cuadrado No es No es Omega Esto es Esto es Aceleración Cumular Se deja Claro Se deja La derivada De Omega Eso me decías Sí, sí Eso es lo que me confundió Tienes razón Gracias Entonces vuelvo A lo que decía recién ¿Estaba mal? ¿Cómo? ¿Qué corrigió? Y lo que vos me dijiste Esto es La derivada Segunda Que no es lo mismo Que Omega Al cuadrado No es lo mismo Que la derivada Primera Al cuadrado Entonces acá Corregimos ¿Eso se podría Escribir como La derivada De Omega Sí, claro Como Omega Es la derivada De Tita La derivada Segunda De Tita Es la derivada De Omega R De Omega De T Entonces Si vos vas Con el velocímetro Constante Vas en esa curva Moviéndote Con módulo De velocidad Constante Omega Es constante La velocidad Linear Es constante Luego Su derivada Es cero En este ejemplo De movimiento circular Uniforme Esto es cero Recién no lo era Porque estaba mal Pero es cero Porque es la derivada De la velocidad angular Esto también Se puede escribir De otra manera Pero Esto es cero Pero esto nunca es cero Basta que tenga Un cierto radio Y que se mueva La aceleración centrípeta No es cero ¿Por qué cuando Calculaste la velocidad Que tenías Ahí abajo del todo Que dice DR Respecto de DT ¿Por qué usaste El versor R Para hacer una Multiplicación De derivadas Digamos O sea que Quede la derivada Del versor R Y eso Porque cuando veíamos MRU Veíamos Por ejemplo DX Sobre DT Por el versor Y Digamos No hacíamos La multiplicación De derivadas O sea no hacíamos El versor Y Porque los versores Los versores cartesianos Son fijos Porque no importa Lo que haga esto Estos versores Siempre están ahí Quietos Los versores cartesianos Son fijos Pero los polares No Entonces Acá tengo que derivar El producto R Por versor R Entonces lo derivo Como se deriva Un producto La derivada del primero Por el segundo Más el primero Por la derivada del segundo Y las derivadas De los versores Ya las calcule antes En el pizarrón anterior Está bien Bueno yo Fue una pregunta Sí El versor Tita Me quedé un poco atrás Pero el versor Tita ¿Por qué lo definió así? Porque Si el movimiento Es en el plano Vos vas a necesitar Dos versores Para poder escribir Cualquier vector Que pueda aparecer En el plano Necesitas siempre Dos versores O IJ Con los que ya Laburamos antes O A mí no Si a uno se le ocurre Usar el versor radial Hay que definir Otro perpendicular A este Ah y justo Coincide Con el ángulo Respecto a los Ejes Digamos Claro La única ambigüedad Sería Bueno ¿Por qué lo defino así? Podría haberlo definido así Eso es una convención Apunta en el sentido Que es el ángulo Claro Entonces Usted en vez Directamente de Escribirlo Con respecto A los ejes Lo escribe Con respecto Al Al vector R Sí Porque Por la naturaleza De este tipo De versores Así se termina El versor No hay duda Sí, sí Hay otro Perpendicular a este O sea No hay mucha opción O es así O es así Claro La dirección En la que va a crecer El ángulo El versor omega El versor tita Representa la velocidad Tangencial El versor tita ¿Cómo? Sí, representa La velocidad Marca las direcciones Entonces vos después Decís Cualquier vector Decís Componente radial Es la que Apunta En la dirección Que te marca El versor radial Y la dirección Tangencial Es la que Apunta en la dirección Que te marca El versor tangencial Entonces por eso Cuando llego A un resultado Como este El vector Aceleración Por decir Un vector cualquiera Necesariamente Lo puedo expresar En términos De una parte Que apunta en R Y otra Que apunta en tita Para eso Definí dos versores Y entonces La componente Que acompaña El versor R La llamo Componente radial De la aceleración La otra La llamo Componente tangencial Entonces El haber definido Los versores Tita Y radiales Es para ayudarte A definir después La aceleración Y la velocidad En este caso Y cualquier otro Vector que aparezca Son como herramientas Digamos Para Claro Esos son Los sistemas Coordenadas Son herramientas Las cartesianas Son las más obvias Si vos tenés Un plano Tenés la dirección Una cierta dirección La avenida Rivadavia O para allá Tenés dos direcciones En una cuadrícula Como la ciudad De Buenos Aires Tenés unas calles Que van en una orientación Por decir X Y otras que van en otra Por decir Y Esa es una manera De orientarse En un plano Pero no es la única En polares Podrías también Y más adelante Vamos a verlo En tres dimensiones Sí, claro Si vamos a Si Quiero estudiar El movimiento De una mosca Que no hay manera De obligarla A que se quede En el plano Necesito coordenadas Más generales Que las polares Por ejemplo Un sistema de coordenadas Se llama cilíndrica Que son Una mezcla De Tenés polares En un plano Y Z En la dirección Que falta Pero también Tenés coordenadas Eféricas Y tenés otro tipo De coordenadas Para cubrir Las tres dimensiones Claro Si vos querés Hacer astronomía Para ubicar Estrellas En el espacio No alcanza Con las polares Porque no El universo No es plano Entonces Necesitas algo más Sí, pero vamos Por partes Gracias Profe, una pregunta más Sí ¿Por qué Los versores Tita y R Van en el Final del vector Y no en el centro En el inicio Digamos ¿Qué cambiaría? No, no importa No importa Esos versores Vos los deslizás Libremente Ah, ok Si esto lo querías Dibujar acá Dibujalo acá Lo que me importa Es la dirección Y el sentido No el punto De aplicación Perfecto Lo que te da Es la orientación Esto lo puedo trasladar Si querés Muchas veces Cuando vos tenés que sumar O restar vectores Vectores que por ahí Están desparramados En el plano Para sumarlos Tenés que llevarlos A un origen común Aunque sea mentalmente Porque uno conoce La Además te rompo la cabeza ¿Qué pasó? Uno Conocer la regla Del paranogramo Para sumar vectores Pero eso Esa regla Se aplica Cuando los orígenes De los vectores Son comunes Entonces si vos tenés que sumar Un vector que está acá Con otro que está acá Los trasladás Hasta que tenga Un origen común También para multiplicarlos Por ahí vectorialmente Más adelante Claro, claro Hay vectores Que vos los podés trasladar Para hacer Lo que necesites Yo Quiero decir Más de 10 minutos Que di intervalo Digo porque después No digan Que no les digo intervalo Este Me gustaría Contactar Algún ayudante Que tome La posta De la clase ¿Qué vas a hacer Daniel? Están ahí Escondidos Sí Siempre estamos Daniel Buenísimo Hoy a las 9 No estaban Ah bueno No sé No sé No sé Yo llegué A tipo 9 y medio Para la próxima Vamos a estar más organizados No te preocupes Para que cambio Dejo de grabar Para empezar No te preocupes No te preocupes Yo creo que No te preocupes Gracias.